Claudio Palma y Aldo S.Tiapacas son los rostros de la nueva área deportiva de Chilevisión. Imagen tomada de pantalla hackeo a señal del partido de la roja mostró fuerte reto de Aldo S.Tiapacas a compañero autor, equipo Clamorama. 11 de septiembre, 2018 fue el gran día. El debut de la nueva área deportiva de Chilevisión con sus estrellas Aldo S.Tiapacas y Claudio Palma. Y tuvo chascarro, se filtró un reto de S.Tiapacas a su compañero Cristian Arcos, quien estaba en el camión de transmisión, en las afueras del estadio. Estas fueron las palabras del célebre comentarista, oye, Cristian. Cristian, tení que tener claro que te estamos escuchando siempre. Escuchamos tus tallas, escuchamos tus puteadas contra los coreanos. Te escuchamos siempre, ¿cachai? Entonces, de repente, es mucho. No, sí, pero te hemos escuchado siempre. Te puedo repetir las tallas coreanos cool, no cachan nada. Puta los hueones lentos. Son más lentos que la defensa de Curicó. La explicación de la situación es la siguiente. La flamante nueva área deportiva de CHV viajó con sus rostros a Corea del Sur, país que enfrentó a la selección chilena. El encuentro, que terminó 0 a 0, fue transmitido desde el estadio de Sugon. En el entretiempo, S.Tiapacas manifestó sus reparos a Arcos. Pero sus palabras solo se escucharon a través de algunos sitios web que piratearon la señal del partido en bruto, sin los cortes comerciales. Entonces, la molestia del periodista no salió a través de chilevisión. Así lo expliqué en el diario y en el productor ejecutivo del área, Marco Antonio Kamsil. Sin embargo, algunos cibernades que escucharon el ex abrupto en el extranjero, a través de estos sitios paradas, lo publicaron en redes sociales y el tema se hizo conocido y comentado. Cajero para irme el fin de semana con efectivo. La resignación de Fran Undurraga frente a dudoso sitio web que utiliza su foto Los tips de inversión inmobiliaria de la estupenda Mariory Cooper, coanimadora del pabellón de la construcción Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos del evento de la Boutique Jazmín Chevar Los mejor y peor vestidos del evento de la Boutique Jazmín Chevar Los mejor y peor vestidos del matrimonio de José Miguel Viñuela y Constanza Lira Las mejor y peor vestidas del evento de Zapatos Azaleya Los mejor y peor vestidos del evento de Roteer Los mejor y peor vestidos del evento de Roteer